Con la presencia de reconocidos actores y actrices del arte escénico, la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima clausuró la temporada de espectáculos gratuitos presentadas en la Plazuelita y la Plazuela de las Artes. Fueron más de 11.000 personas quienes disfrutaron de las obras de teatro. En total hemos tenido más de 11.000 participantes asistentes, más de 100 artistas, casi 30 espectáculos y entonces estamos muy contentos porque ha habido espectáculos de muy buena calidad, gratuitos, libres de ingreso. La gente ha venido muy satisfecha, muchos de ellos era la primera vez que iban al teatro. La mayoría de ellos están muy satisfechos con la calidad de los espectáculos y es una iniciativa del Teatro Municipal y la Municipalidad de Lima para crear un nuevo público, para hacer que la gente tenga curiosidad por las propuestas escénicas, creo que lo hemos conseguido. La respuesta del público ha sido favorable, ya que es la primera vez que grandes obras de teatro se realizan en el Centro Histórico de Lima, así como también la danza y la música. La Comuna de Lima tiene previsto continuar con la iniciativa de fomentar la asistencia a los espacios de entretenimiento cultural como la valoración del mismo. Lo hemos conseguido, creo, hasta un cierto punto y eso nos va a ayudar a que el próximo año sigamos adelante con esto que apenas cambia el clima, porque con el frío no se puede hacer al aire libre mucho. Pero sí, comenzamos el mes de enero del año 2014 con mucha fuerza y con mucho más entusiasmo que ahora. Los artistas compartieron un momento de unión y celebraron la culminación de las presentaciones de los espectáculos. Muchos de ellos se sintieron satisfechos de lograr el objetivo propuesto. Y está viniendo público que comúnmente no va al teatro, ¿no? Se está ganando un público, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es importante para el teatro nacional, o sea, que no siga yendo la misma gente, que es bacán eso, pero que se vaya ganando más público, ¿no? Que más público se sienta interesado por lo que es el teatro, ¿no? Yo creo que desde chicos tienen que fomentar a los niños, a los jóvenes, a que vean, a que consuman arte, ¿no? Es algo necesario que tiene que suceder en nuestro país y está muy bien que empecemos, ¿no? Por empezar a apoyar a las artes escénicas y que más gente lo vea.